Aquí tenemos a Genji Castro para 107.1 Radio Actual que me va a cantar, Genji, cuénteme, que me va a cantar, Genji. Genji, de María Carmen. Nos canta esto desde el Pingo Multicolor, Posto Santana, la banda, justo por 107.1 Radio Actual. ¡Gracias! 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 se podrá ganar 25 mil colones, así es fácil, así es sencillo, todos los jueves, véngase, si usted tiene un amigo o una amiga que canta benísimo, que canta espectacular, así lo cantó Jenny esa canción de Mariah Carey Hero, pues venga los próximos jueves, quien quita y quien sabe, que se puede ganar los 25 mil colones, y también puede estar el 30 con el 30 en el hospital, que las tenemos grabando aquí en el Salón Ultico Norte, donde tengamos más de 350 personas en un solo lugar, donde vamos a tener más de un medio de comunicación grabando esa noche, donde vamos a tener amigos de la prensa también, tomando fotos a todos los finalistas, y por supuesto, donde podrán ganar grandes jueves, ¿sabes? y lo más importante, esa persona va a grabar un disco, va a tener la oportunidad, el ganador va a tener la oportunidad de grabar un disco, toda la producción, sí o producción, totalmente y 100% profesional, puede escoger entre 5 a 10 canciones para grabar su propio disco, eso es muy bonito, patrocinado por Ciclo Karaoke, 107.1 y el Dio Pico Últico. Y el próximo año, lo más importante, el próximo año estaremos llevando al primer costarricense a cantar en el primer, en el tercer campeonato mundial de Karaoke, organizado por Kara O'Canta. Nos vamos, Pouto Satana, quien es el próximo cantante, en los Eutro Morales.